Entonces señores, esto está a punto de empezar, ya los dos están preparados y listos Como estamos platicando, este match generalmente empieza a tiempo Luego los demás dependen de a qué hora termine este, pero ya había más o menos un horario Pero si se dan cuenta la página de Intel Extreme Masters viene así como con asterisco Depende un poquito de cómo termine el pasado Pero bueno, no se olviden que también está League of Legends ahí en el otro canal de Esla Así que bastante temprano para la gente que está en el trabajo A loles mañana, ¿verdad? Si es cierto Estaba viendo aquí viernes Bueno señores, y ahora sí, vámonos ya con nuestro primer juego Estamos entrando ya listos De este lado estamos presentando al jugador Bueno, estamos viendo al jugador de My Insanity Ahora estamos viendo a Fantasy Equipo Dead Pixels El equipo, lo he estado viendo desde hace un ratito No estoy muy seguro si siga en él, me imagino que sí Pero bueno, ahí tenemos ya el primer Rax, el Barracks Construyéndose este mapa que se llama Catalina O como, no sé si recuerdan transmisiones de Copa América Donde de repente le decían Catallena Simplemente por el hecho de que está en Es totalmente en español ese Es este, es literal, ¿no? Catallena, que no tiene mucho sentido Digo, se me hace más como Como este, con sentido que le hayan puesto Catalina Así como el nombre pues Este, pero bueno Es una troleada más Y en Night Fantasy poniendo el gas Seguramente vamos a ver Reaper Reaper contra Protoss Es bueno para Scout Es bueno para estar molestando un poquito de Probst Pero con jugadores como Rain Que estoy seguro que van a ir por la Mothership Core Estoy seguro que van a tener ahí este Bien cuidadosos a sus obreros No creo que haya ningún problema Para defenderlos Lo que sí le va a permitir a hacer Scout Ahí vemos el pilón de Rain Puesto un poquito afuera En el En el límite de la base Para precisamente poder Hacer Scout de cualquier edificio Que a lo mejor Fantasy Podría haber construido ahí Luego muchas veces hay mapas Como estos en los que la visión De tu base no es completa Y tienes que ir a poner Edificios afuera para verlo Y hay jugadores que Se saben esconder muy bien Que pueden construirte una Una fábrica Dentro de tu base Y empezar a sacar Helions O empezar a sacar minas Este digo Se puede dar Y más en torneos como estos Que te dices No Una jugada de ese tamaño Ahí le está bloqueando el nexo Miren si vemos Ahí Rain lo trata de poner Y Fantasy Haciendo un bloqueo Bastante bueno Ya duró mucho tiempo Finalmente saca El El CV Entonces bueno Ahí se puede dar el caso Y eso sería algo muy malo Si le pasara a Rain Que de repente Le Le sucediera Que le ponen una fábrica Dentro de su base Y empiezan a sacar minas Helions Pero bueno Ahí está ya Fantasy Con la Con la fábrica Y reactor Entonces Serán Helions Serán minas Todavía falta por ver Yo creo que van a ser Helions en un mapa Como Catalina Y Hay posibilidad De que sean Helions Ahí viene el probe Y no va a ser No escoteó nada Estoy seguro que no vio Ni siquiera la expansión natural Vio a los Marines Ahí parados Supongo Se lo imagina Digo No vas a tener Marines Ahí por nada Para bloquear visión Entonces digo Yo creo que se lo imagina Vienen los Marines El primer Stalker En Amores Hay también posibilidad De un ataque De agresividad De parte de Fantasy Pero Todavía no se confirma Cuando el Terran Empieza a sacar Muchos Marines También Existe esa posibilidad De que ataque rápido Ataque temprano Y Y por el momento Digo Así parece Es lo que parece Pero bueno Estamos ahí viendo ya Stargate De Rain Entonces Rain Rain Serán Oráculos Me imagino Van a ser oráculos No creo que Sea Otra cosa Más o menos Más rara Digo Contra No se Estila Phoenix Tampoco Mucho Boyd Podría ser Boyd Si quiere Jugar Un estilo Un poco Diferente Pero No creo No creo que Van a ser Boyd Entonces Bueno Ahí ya tiene La expansión Funcionando Un Terran Es muy Muy peligroso Con la Expa Funcionando Ya Tiene Tiene un poquito Mayor ingreso Que el Protos Por el simple De tener Las mulas Y lo necesita Porque Esta Digo El Terran Se basa mucho En producción De unidades biológicas Como ahorita Estamos viendo Y esas ocupan Mucho más mineral Que gas Se necesita Todo ese mineral Ahí viene Un drop Agresivo Pero Rain Está listo Ahí tratando De dispararle A los marines No está Focuseando Ahí ya empieza A focusear El Medivac Viene el Photon Overcharge Y viene una cantidad De Helions Impresionante Se va a tratar De meter Uy Está quemando Probes A ver si no Los junta Cuidado Rain Está tratando De separarlos Los separa Pero gastó El Photon Overcharge En la expansión Natural Y se está Llevando Muchísimos Probes Fantasy Ya no le importa Esos Helions Ya están ahí Muriendo Y se está Llevando Muchísimos Muchísimos Probes Ahí viene El Oráculo Que apenas Está logrando Detener esa torreta Pero se completa Y adiós Oráculo Entonces No se comparan Las kills Bueno va Perdió 11 obreros Rain Y está tratando De matar Lo más que puede De De Fantasy 33 contra 28 Fíjate A pesar del Del daño Que le hizo Está arriba Un poquito arriba En obreros Rain Lo cual es muy bien Ahora viene El contraataque Viene con Dos oráculos Y ok Ahí está saliendo Ya otra Medivac Vamos a ver Qué tanto puede Aguantar Ahí el búnker Se completa Justo a tiempo Y ese Observer Que estaba ahí En la base Alcanza a verlo Así que parece Que Rain Va a decidir Regresar Pero Fantasy Ya llevaba Una Medivac Y va a hacer Otro ataque Así que cuidado Rain Creo que tiene Photonorchase Tiene 126 Así que tiene Más que suficiente Para Uy son minas Cuidado No las está viendo El centro Pero mira La cantidad No por dios 12 probes Eliminados Con dos minas Nada más Horrible 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 24 24 contra 25 Fíjense Se ponen Se ponen Parejo Ahora Esa ventaja Pequeña ventaja Que tenía Rain La acaba de perder Ahora están iguales Y bueno Ahí viene ese Medivac Juego agresivo De Ambos Un poquito más agresivo Fantasy Estamos cambiando Rain tiene el Observer Perfectamente bien colocado Inmóvil Para que no se vea Pues a esperar Que es lo que saca Fantasy Ahí en el Harassment Una vez más Bien hecho Un poquito de retraso Nada más Lo voy a obligar A que ponga Más Obreros A construir Entonces Ahora sí Fíjense Que estaba No estaba No estaba viendo el chat Este Pero saludos gente Muchas gracias Por estar ahí En el stream Espero les esté Les esté Gustando Entonces bueno señores Ahí están Miren ya Los oráculos Patrullando la zona Viene la tercera base De Fantasy Y Rain todavía No tiene Ninguna tercera Y parece que no la planea No estamos viendo su base Pero nadie se da cuenta Perfecto Perfecto El control Con ese civil Le va a costar un poquito de trabajo Tiene que sacar Marines Fantasy Tiene que llevar protección Pero parece que decide Llevarlos A la base Ahí hay tres Marauders Y estos Marauders Que son peligrosos Tienen ya Steampack Tienen ya Concusive Shells Con cartuchos de concusión Como se dice en español Y hay un Coloso Que debe de ser protegido Por ese Sentry Un único Sentry Y ese único Sentry No alcanza Para poner el Force Field En la expansión natural La rampa es este Es más grande Entonces alcanza Para poner en la En la expansión En la base principal Perdón Eso sí No hay problema Por la expansión natural Va No sé si la pueda defender Digo No es que tenga tanto Fantasy tampoco Pero sí Se ve un poquito Hay dos Sentry Dos Sentry Perfecto Pero tiene que tirar Bien los Force Field Tiene que estar muy Muy atento Muy atento Rain No se le debe pasar nada Mientras tanto Sigue controlando La tercera base Retrasándola Lo más que puede Sale Doble Viking Doble Viking Para controlar A sus Oráculos Y parece que se va a subir Ahí le da visión Y adiós Stargate Hubiera servido tal vez Para Fenix Uy Alcanza a salvarla Alcanza a retrasar Un poquito Ahora sí Adiós Oráculos Eso sí No hay duda Rip Oráculos Y bueno Por fin puede poner Terminado por nosotros La retrasó bastante Yo creo Le hizo un Muy buen trabajo Ahí tirando el scan Para ver donde está Rain inmediatamente Se imagina Dice Este tipo Me está tirando el scan Para Hacerme drop Así que tengo que estar Pendiente en la base Ya Le dejó ver Que iba a defender Y ahora ya va una vez más A la tercera Poniendo su tercera Rain también Cuidado con ese coloso Los Stalkers Patrullando La La base principal Y Ahí venía Ahora se se da cuenta Los colosos Solos Son muy muy frágiles Van a caer súper fácil Contra esta armada Biológica De De Terran Entonces eso Eso va a ser muy muy fácil De que caiga Hay que tener cuidado Ahí este Rain Necesita yo creo Celots Celots con carga Serían Perfectos Serían hermosos Ya hay mucho Vikingo Necesita dejar de producir Colosos Y transicionar A Templars Yo creo Porque ya es Demasiada La cantidad De vikingos No se los he enseñado Ahí viene El primer encuentro De ejércitos Grande Con Blink Tratando de salvar La mayor cantidad De Stalkers Pero Bueno Cuando vea La cantidad De vikingos Que tiene Posiblemente Si Rain En realidad No sabe Que Fantasy Tiene ya ocho Vikingos Va a ser así Un insta GG Básicamente Cuando se enfrenten Pero Rain ya debería estar Ahí viene la carga Para los Celots Debería estar Transicionando Tormentas Es un poco rápido Pero no tiene La cantidad De Colosos Suficiente Para llevarse Inclusive Jalando CVs Traigan a los muchachos Como dice Todd Y van todos Absolutamente Al encuentro Ahí está el Observer Ya se da cuenta De la cantidad De vikings Que tiene De hecho Hasta se muere El Observer Si no Necesita los Forfeits Forzosamente La tercera La va a perder Si es que Fantasy decide Hacia allá No hay No hay error En que va a perder La tercera Y bueno Parece que viene El enfrentamiento Los Ahí están Los Forfeits Perfectamente Bien tirados Dejando pasar A una sola unidad Y los CVs Que tratan de meterse Que está haciendo Fantasy Está perdiendo unidad Por unidad Los Colosos Super bien protegidos Atrás Ni siquiera Están teniendo daño De esos vikings Y Fantasy Que trata de ver Dice Donde están Sus Colosos Miren estos Forfeits Perfectos Dos Forfeits En la rampa Y no pasa No pasa Excelente defensa De Rain Todavía tiene Muchos vikings Necesita matar Más armada Porque inclusive Con lo que ya perdió Rain Va Va a ganar Si es que lo enfrenta Si es que enfrenta Fantasy Una vez Acaban los forfeits Ya se están acabando Los forfeits Ahí inclusive Nexo Viene el blink ofensivo Tratado de llevarse La mayor cantidad De vikings Ahora si salen Los Colosos A tratar de llevarse Todo lo que puedan Inclusive Lleva también A los pros Pero los vikings Haciendo un daño Tremendo Si solamente Quedan Stalkers Esto va a ser GG Y es parece Lo que está sucediendo Los Colosos Aguantando Ahí atrás Los Stalkers Funcionando Perfecto Como una especie El escudo Pero termina Perdiendo GG señores Así que Fantasy 1-0 Ahí vemos La cara De satisfacción Que dice Oye Oye Si Bueno Rain Dice Estoy un poco Decepcionado Creo que debió Cambiar Mucho más rápido A Tormentas A Tormentas Tal vez engañar Que seguiría Con la producción De Colosos Cambiar a Tormentas No lo hizo Y bueno Ahí tenemos el resultado Los vikings Fueron demasiados El push Se hizo en un momento Bastante Difícil Difícil Para Rain A pesar de que Estuvo aguantando Con Forcefields En un momento Se tenía que acabar La energía Se regenera lento Y no los tenía llenos No tenía los suficientes Entries tampoco Entonces Aguantó Pero A fin de cuentas Terminó perdiendo Entonces bueno Señores Ahí está el primer juego De este IEM Fantasy contra Rain 2015 Y este Parece que compartí Compartí uno de los De los links Pero Creo que puse mal El link del stream En la página Entonces Bueno Regresamos en un momento Señores Lo que aquí Comparto unas cosillas Gracias por mi facebook Gracias por seguir viendo Denle follow al canal De Esla Denle follow a las redes sociales De Esla también También a las mías Si gustan Gracias Volvemos en un momento Venga señores Y volvemos ya Con este Segundo juego Acabamos de presentar Ya a Rain De My Insanity Y estamos presentando La parte inferior izquierda A Fantasy Entonces bueno Overgrowth O mejor conocido En español Como Ojarasca Este mapa Este Posiciones cruzadas Es 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 Ese tamaño mediano No es No es de los grandes Y tampoco es de los pequeños Pero No se siente tan grande Como a lo mejor se quisiera Digo A la hora de hacer el push A la hora de atacar al oponente Llegas bastante rápido A la base contraria Sobre todo Cuando toman una tercera Que Aquí está un poquito difícil De tomar Este mapa está más bien hecho Como Para dos bases Y ya Como Toma Toma Tienes principal Toma natural Y vete al ataque Porque Tomar la tercera Digo No es imposible Pero Es un poco difícil Entonces bueno Estamos ahí ya viendo Otra vez Una vez más Gas Así que vamos a ver Tal vez a Reaper de inicio Ahí viene gas También De parte de De Rain Digo Para protos Es estándar Generalmente En todas sus matches El tomar el gas O sea No es de que No hay mucha posibilidad De hacer algo Decente Sin gas O sea Si se puede a lo mejor Hacer muchos elots O hacerle un proxy Proxy racks Proxy gate Con Sin gas Eso es Eso es lo que tienes Que tener cuidado Cuando ves a un protos Que no toma gas Pero fuera de eso Es súper estándar Tomar gas únicamente Empezar a construir El stalker Sacar la Moreship core Que es Es defensa estándar Entonces bueno Ahí tenemos ya Parece que todo Todo estándar De parte de Rain Fantasy también Solo que con terra Tal vez tienes un poquito De más opción A la hora de tomar gas Porque puedes elegir Diferente tipo de unidades O a lo mejor Otro tipo de estrategia Creo que Fantasy Va a seguir siendo agresivo En este segundo match Ahí buscando Rain Algún proxy Una vez más Fantasy que se mete Y bueno El pilón La posición La posición en la que pone Los pilones Rain Es bastante buena Porque impide A pesar de que no hay obrero Ahí Viendo Se dio cuenta De cuando entró El El SCB Ahí viene el Reaper Y ahora no hubo Bloqueo de base De Fantasy Que fue algo que hizo Muy bien en el juego Pasado Lo retrasó bastante Ahora no lo logró Rain Inmediatamente puso El nexo Cuando pudo Así que tal vez Esto motive a Fantasy A ver si Más agresivo De lo que De lo que era Ahí tenemos La Mothership Core No va a haber Ningún Ningún problema La protege Protege a los props Extremadamente bien Y Rain También se va a dar cuenta De que Fantasy Ya tiene su base Entonces Parejos 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 hasta el momento No hay No hay mucho De lo que Se puede hablar todavía Tenemos Doble producción de Marine Ya está en producción También La La fábrica Entonces todo estándar El Reaper sigue molestando Recordemos que Se regenera Desde hace Digo no tiene mucho tiempo Pero Si tiene algo De que Le dieron esa capacidad De regeneración Al Reaper Entonces Aunque tenga poca vida Y ya se regenera Y vuelve a su vida máxima Siempre y cuando esté fuera de combate Perdón En combate también se regenera Nada más que No tiene que recibir daño Es la única Restricción Ahí tenemos ya El cambio A fábrica El mismo Build parece De Fantasy Si bien parece Que estudió a Rain Tal vez Lo estudió a tal grado De que Se dio cuenta De que es débil En los momentos Iniciales Bueno Inicial Intermedio Del juego Tiene ahí un momento débil Hay muchos Terran que juegan así Y pues les da resultado Por eso lo siguen haciendo Contra de Protoss Digo Protoss tiene sus herramientas No le dieron el Photon Overcharge Le dieron este Bueno tiene Tiene Forcefield Si quiere sacar Sentry Rápido Pero miren Estamos viendo Que va por Blink Blink Stalkers Para Rain Una vez más Entonces creo que Estamos viendo Los mismos builds Que el juego pasado Blink Stalkers Que ya lo tenía En contra de estos Helions Uy pero ahora viene Mucho más rápido Doble Helion Y tiene que matar Por lo menos a una Se le pasa a esos Stalkers Que no están llegando Bueno se están quedando atrás Más bien El Photon Overcharge Que tiene que ser tirado En el Nexo No lo está usando Rain Tiene energía suficiente Y ok Si hay unas 4 Ok 6 6 obreros 7 obreros En total eliminados Es algo Si representa ventaja Obviamente No se llevó La gran cantidad Tal vez que quisiera Fantasy Como en el juego pasado Pero si es Si es algo decente Bueno el Vink Todavía no queda Escauteo todo Aparte Le dio tiempo De hacer scout A todo Ahí tenemos El Pylon cercano Para transposicionar Stalkers y meterse Ahora en este mapa Se va a llevar El Amoreship Core Y simplemente Ese Bunker Que está ahí En la entrada Se lo puede saltar Porque el Amoreship Core Le va a dar visión Pero miren Ahí estamos viendo Esa mina Que tiene Rain En la parte superior Que es justo Donde los Stalkers Van a blinquear O sea no puede entrar Por otro lado Es ahí Si quiere saltarse El Bunker Va a saltar ahí Y cuando eso suceda Vamos a ver La explosión de la mina Que le va a volar Todos los escudos A ese A esos Stalkers Entonces ojalá No sea Tanto el daño Porque si Rain Se mete Puede hacer Puede hacer daño Moviendo los Stalkers Uy no ve el Marine Que está ahí en la torre Se va directo Y bueno Fantasy ya tiene visión Ya sabe Lo que va a enfrentar Está viendo De hecho Hasta de donde Salen los Stalkers Se viene Rain En un momento más Vamos a ver La Moreship Core Oh está el Observer Ok el Observer Va a ver la mina Que bueno que lo trajo Porque ahí Ahí ya tiene La mina con visión Y bueno Ya no va a perder nada De no tenerlo ahí Estaríamos viendo Un Blink En este momento Y como mueren Muchos Stalkers O como por lo menos Les baja el escudo Pero bueno ahí Ahí tranquilo Rain está observando Viendo donde hay unidades Donde no Se va contra los Bunkers Ya jala Muchos CVs para reparar Ahí hay un Blink Buen control Se lleva un CV parece Y daño al Bunker Que pues no es No es nada bueno Para Rain Ahí viene Uy pierde un Stalker Ahora si pierde un segundo Stalker Este intercambio Estuvo muy muy mal Muy mal para Rain Así que bueno Debe de tener Algo bajo la manga Y estar engañando Fantasy con esto Porque si no Está en graves problemas Vienen los Colossus Exactamente igual Que el juego pasado Pero Fantasy También Está haciéndolo igual Así que no me sorprendería Que en un momento más Empezáramos a ver Muchos Vikings La tercera base Para Rain Adelante Ahora de Fantasy Así que bueno Ya decidió cambiar De plan Dijo esto no está funcionando Vámonos con el plan B Pero cuidado Porque ya viene Fantasy Va a hacer contraataque Finalmente se encarga De esa Marina Ok Va a ver lo que Lo que va a enfrentar Cuidado Rain No debe de perder nada Ok Casi se pierde un Stalker Esos Marauders Con Steampack Son muy peligrosos Porque una vez Se alcanzan al Stalker Empiezan a alentar El Blink Lo salva aquí Pero Es muy muy peligroso Un Protoss Uno debe de estar arriesgando Yo creo Está tratando de retrasarlo Lo más que pueda Los Colossus No van a estar Apenas viene uno Y se va a dar cuenta De que ya tiene La tercera base En producción Ahí se da cuenta De la tercera base Los Colossus No están listos todavía Apenas Iría a salir el primero El cual No es suficiente Contra esto que trae Que trae Fantasy Obreros Adelante Rain Una vez más Si esta tercera base Empieza a trabajar Entonces Es cuando Cuando Rain Va a tener Ventaja Pero mientras tanto No Hasta que no tengo Unos 10 obreros Más o menos Ahí Es cuando ya empiezo A sacarle ventaja Pero mientras Digamos que están parejos Inclusive tal vez Rain Estén desventajas Y es que pierde esa base Y viene el Observer Colocado bien Si Si llegan los Los Medivacs Y no se da cuenta De esto Ahí ya Se le están Totalmente preparados No se le va Nada A Fantasy Tampoco No hay un error También Rain Evitó Un error Que podría haber cometido El juego pasado Que era Hacer Hacer Blink Con sus Stalkers Donde no debía Dividiendo a su ejército Dicen divide y vencerás Pero Rain Parece que Tiene el Colosso En la posición correcta Y los Stalkers Perfecto Blink Viene Se lleva Un Medivacs Sin que desembarque todo Se va a llevar el segundo No se lleva el segundo El Photon Overcharge Que está siendo tirado Desembarca Absolutamente Todo Fantasy Y se está llevando Muchísimas unidades Obliga a regresar a Rain Con esa armada Que tenía dividida En la tercera base Y bueno Logró defender Se lleva otro Medivacs Pero hay dos Medivacs Totalmente cargados Y viene Fantasy Todavía presionando La tercera base No hay carga Para estos Helots Tratando de llegar No puede Y ahora Vuelve a desembarcar Rain lo está buscando Dice aquí me quedo Ahí lo encuentra Trató de jalar El Photon Overcharge No ha perdido la tercera Señores Así que todavía No se termina esto Pero ya van más Manouders A la tercera base Si pierde la tercera Básicamente sería un GG Porque mientras tanto Fantasy ya tiene la suya Funcionando Y bueno Viene ahí el ataque Los Helots Haciendo bien su trabajo Que es simplemente Aguantar daño Porque no tienen carga No pueden hacer nada Y es buena La concava de Fantasy Esto parece Se lo va a llevar Ahí bastante buen daño El Coloso Que todavía se mantiene vivo Pero un Coloso En transición Hacia la tercera Lo alcanzan a agarrar Forcefields Protegiéndolo Decentes De hecho Para como lo agarró Pero bueno Ya viene ahora sí Cerrando esa Especie de pinza Que hizo con la Doble armada Fantasy Rain está perdiendo todo No hay Vikings Señores Por eso los Colosos Están durando un poquito más Pero esos Marauders Persistentes Y parece que Rain Va a lograr aguantar Por ahora Un ataque de Fantasy Excelente Miren ese Blink Llevándose a las Medivacs Que no tienen el Turbo Boost Apenas lo alcanzan a tener Y se salvan tres No mal Tampoco para Rain La defensa De hecho estuvo muy Muy decente su defensa Dada la situación En la que estaba Entonces Mantiene su tercera Defiende Pero Pero No sé Tengo miedo Así yo como Protos veo esto De Y miren la cantidad De mulas Que está tirando En la tercera base El ingreso Que le da por minuto Eso es Es bestial Y me da miedo Digo No hay Vikings Todavía Seguimos sin Vikings Pero Pero Esa armada biológica Necesitamos Forcefields Más forcefields De los que De los que tiene Rain En este momento Y si Fantasy Sigue dividiéndolo Puede simplemente Acabarlo Acabarlo por el Por la división Que hace de su armada Ahí viene una vez más Va a haber Un Drop En la base principal Y se va con otro Otra parte de su armada A presionar la tercera Ahora Si Rain logra agarrar A una de estas Dos partes De la armada Muy rápido O sea Mucho antes De que lo ataque La otra Va a estar muy bien Pero ahí Fantasy Se da cuenta Blinkstock Necesita verlo Ok perfecto Se da cuenta del scan Y blinquea Excelentemente bien El pilón también Le dio algo de visión Y ahí viene un ataque Una vez más Dividido Tercera Y principal Ya hay dos Vikings Acababa de ver dos Vikings Ahí en el campo de juego Así que Los colosos Deben de empezar a temer En esta Si se fijan En esta armada Noves Stalkers No se si están por ahí Están todas defendiendo La principal Que es un drop La verdad Bastante grande Alcanza a bajar todo Vienen las medivacs A curar Los Stalkers Tienen que estar Focuseando las medivacs No hay suficiente Celos Así que Fantasy Una vez más Ganando Por el momento Esta batalla Viene la transposición De más Celos Pero miren Como caen Estos Stalkers A manos De los gorditos Marauders Con Confusive Shell Y Steampack Vienen Celos A salvar Y parece que Rain aguanta Una vez más 71 obreros Contra 81 Y sigue la presión Sigue la presión De Fantasy No para En lo que junta La cantidad de Vikings Que necesita Ahora por favor Rain No cometes el mismo error Que en el primer juego Hay que transicionar A tormentas Hay un pobre coloso Rip coloso Ahora si no se da cuenta Blinquea un poquito Tarde yo diría Y ahora blinquea Para dejar pasar A los Celos Pero bueno Ahí vienen los Celos Muriendo Horriblemente No hacen nada Sin carga Básicamente Nada más Sirven como Como escudos Ahí Y con carga Alcanzan a ver Que será Un golpe Dos golpes Bueno Ya vienen los Vikings Parece que Fantasy Se siente con confianza Suficiente Son muchos Una vez más Rain Rain no transiciona A tormentas Y vean Esta masacre Victoria para Fantasy GG 2-0 Por el momento Ahí una vez más Limpiamos el sudor Dice Fantasy Estuvo difícil Y si estuvo difícil Rain aguantando Esas Esos ataques Uno tras otro Tras otro Si lograba Transicionar A tormentas Yo creo Le hubiera dado La ventaja Sé que es difícil Como por otros Es difícil Transicionar A tormentas Tan rápido Porque Te vuelve mucho más vulnerable Pero a fin de cuentas Rain de todos modos Está muriendo Entonces O es eso O cambiar tal vez Tal vez dejar Colossus Tal vez Transicionar a inmortales O iniciar con inmortales Y a lo mejor Un poquito más agresivo No sé No estoy No estoy muy seguro Este Cuál sería El remedio O tal vez puras unidades De Gate No sé Ya en Al perder dos juegos Ya a lo mejor Debería estar pensando En En Hacer algo más agresivo A lo mejor Inclusive un queso Digo Es un torneo La idea es ganar O sea No es No es verse bien ganando No Digo Si ya tienes La seguridad Y confianza Lo haces Pero no significa Que tengas Que hacerlo siempre O sea Aquí simplemente Es Es ganar Y es lo que Lo que trata Lo que debería intentar Rain Señores Entonces Señores Y estamos de regreso En este juego 3 Ya vimos ahí La presentación De Rain En protos Que esperamos Por lo menos Saque un juego De esta serie Estamos viendo En la parte inferior A Fantasy Que viene con este Scout Muy Muy rápido Y otro Es Este es interesante Yo creo que Fantasy ya dijo Ya tengo dos juegos Me llevo este rápido Y nos vamos de aquí Que salgan 12 civis No es común Este va Ah miren A ver ¿Cuál es el que va a ser El edificio escondido? Ok Ahí está El primero que salió Es el que hace El edificio escondido Y tenemos un proxy rack Señores Va a atacar muy muy rápido Rain Rain Tiene que ver Esto Digo Si lo Si Scout No ha salido Ni siquiera a Scout Tengo miedo Porque si puede morir rápido Va a ser doble racks Parece Al más por estilo Major Si es que recuerdan A nuestro Buen amigo Juan Jugar Copa América Que hacía Este build Es de sus favoritos Doble racks Entonces Bueno Bastante cerca De la base De Rain Esto se puede acabar Muy rápido Señores Se puede acabar Muy muy rápido Si alcanza A darle tiempo De sacar No sé Dos Stalkers Tal vez pueda Pueda hacerle Kiting A esos Marines Pueda Pueda Pegar Y regresar Y bajarles la vida Porque ahorita Los Marines No van a tener Nada que los cure Obviamente Las Medivacs Salen Mucho después Y Fantasy No tiene ni siquiera Gas Para hacer este build Entonces bueno Uy Inclusive un bunker No 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 Bastante agresivo Digo Fantasy Dice Si no funciona El entrar a la base Y presionar Aquí tengo de respaldo Mi bunker Lo único Malo es que lo está Haciendo Abajo O sea Rain tiene visión De eso Y puede pegar Sin que Fantasy Pegue Pero La cantidad de Marines Que se va a juntar Aquí es Es un factor clave Ya que Va a ser mucha Y Rain Uy Ahí se da cuenta Ahí se acaba de dar cuenta En este momento Dice Oh oh Posiblemente sea GG En este momento Porque no tiene ni una unidad Rain Bastante confiado Que estará pasando Por su cabeza En este momento Apenas va a salir El primer stocker La Model Ship Corps También Acaba de salir Si puede mantener Estos Marines Atrás Tal vez tenga oportunidad Está tratando de jugar Ahí con los probes Tratando de hacer tiempo Focusea bien Al SCB Pero cuidado Porque ahí viene Uy hay otro SCB atrás Y ya vienen los Marines El stocker Todavía Está en producción No está saliendo Alcanza a meterlos Eso no tiene rango No hay rango Del bunker Que está atrás Pero si del que está ahí adelante No lo necesita Sale el stocker Pero son muchos Marines Los probes Que le puedan dar el tanqueo Puso una Expansión natural Ya Rain De hecho Inclusive hasta Si logra aguantar Estaría adelante Pero es muy difícil Está perdiendo muchos Muchos probes Necesita otro stocker Lo más rápido que pueda Y necesita el Photon Overcharge Yo creo que se va a esperar Hasta el Photon Overcharge Antes de salirse Tiene 87 88 de energía 10 segundos más Y va a tener Photon Overcharge 14 obreros Contra 11 ¡No! ¡Moreship Core! ¡No caigas! ¡Uf! ¡Uy! Estuvo a punto 98, 99 Y Photon Overcharge Señores Esto le va a ayudar muchísimo Ni siquiera termina Ese bunker Y ¡Uf! Podemos Podemos respirar Por ahora Cuidado ¡Moreship Core! No queremos que mueras Ahí miren El rango Maravilloso Que da Hasta para matar A esos CVs Sale otro CV A tratar de De componer el bunker Pero ¡Moreship Core! ¡Híjole! Se va a morir Creo que ya no le importa Rain Porque Sale Creo que sale Mejor perderla Y volver a Volver a traerla Que simplemente Este Que dejar que se llene Pero bueno Él la mantuvo un ratito ¡Uf! Ya no hay Ya no hay Photon Overcharge No me fijé Si perdió el stalker Solo veo uno En este momento Y una vez más Los probes Salen a tanquear Y es Y Y Señores 3-0 3-0 Increíble Este desempeño Que tiene Fantasy Supo tomar Buenas decisiones En los momentos Indicados Y nos deja Con un 3-0 Entonces Bueno Aquí tenemos Ya a Fantasy Que va a felicitar A su rival Pobre Rain Debe de estar Bastante triste Y decepcionado Entonces señores Muchas gracias Por seguirnos En la transmisión Yo soy Horus Les mando un saludo Sigan a Esla En las redes sociales Denle a Suscribirse Al canal Si es que quieren Apoyar más Sigan a los Casters De Esla También Ahí Este Pueden checar Nuestro Facebook O el Twitter Estamos ahí presentes También en redes sociales Y bueno Rain Que lo tenemos Todavía Analizando Triste Dice Donde se me fue En que momento Me confié Este Y bueno Ni modo Rain Gigi Hay fantasy Feliz Se ve Digo No se ve Que esté brincando Obviamente Pero Pero se ve contento Desconectando su teclado Y se ve contento Dice Vamos ahora si Al rival que sigue Yo creo que tenía Bastante miedo Creo que se preparó Mucho contra Rain Y por eso ahora Se ve así Como que Con esa satisfacción No sé No sé cuál sea Su peor Match Ahorita Checamos Porcentajes De Wynne En razas Y lo va a Entrevistar Ahí Lil Suzy Parece Entonces Traducción Del coreano Al inglés Y del inglés Al español En un momentito más Ahí están mandando La entrevista Señores Entonces Lo felicita Obviamente Dice que le dijo Que quería hacer La entrevista En inglés Así que vamos a ver El inglés De Fantasy Y bueno Le está preguntando Que Derrotó a su compañero Estaban los dos En SKT A un ex compañero Dice ¿Cómo te sientes Después de que lo venciste Tienes confianza Que lo sentía muy difícil Que lo sentía muy difícil Y por eso Es insatisfecho En DSL Rain Le ganó a Fantasiantes Así que Ayudó Eso Para que hicieras Builds especiales Que cuando enfrenta Rain Siempre pierde Así que Practico mucho Tiene mucha suerte Bueno Para llegar ahí Estaba Llegó sin Sin perder un juego Hasta que enfrentó a Snoot Y ganó 3-2 Así que Le dice que Tiene algún mensaje Dice que es un jugador Muy fuerte Obviamente Siempre los coreanos Son así como que Respetando y todo Y dice Gracias Snoot Bueno Ya van a analizar Les estaba diciendo Que Snoot está ahora Ahí en la mesa De analistas Porque Porque Fantas Y lo venció GG Snoot Que afrodan De hecho lo vi Cuando fuimos a China En el 2012 Creo que fue Y andaba Para ir reportando Entonces bueno Trenamos con el primer juego Sigue Sigue Señores Dark Contra Teija Así que Bueno Todos los amantes De Teija Ahí va a estar Otro Terran más Y Dark Que Es ser Bastante joven Dark Entonces bueno Todavía no empezaremos A hablar de ese juego Pero Si quieren ver Serk contra Terran Quédense en el stream Que es lo que Viene a continuación Terminó bastante rápido 6.50 de la mañana Ahora era de México El otro juego Está programado Para Las 7.45 Según esto Pero me imagino Algo así como 7.30 Tal vez 7.20 Estaremos iniciando Con el Con el siguiente juego Entonces bueno Están Ahí están Platicando Del 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 match Básicamente Entonces bueno Están hablando De cuando las dos minas Mataron A los A los dos obreros Que comenta Rotterdam Que es bastante duro Para un Protoss Perder tantos Obreros Entonces bueno Que es Que es básicamente Lo que le dio el triunfo ¿No? Señores Gracias a la gente Que está viendo En el chat Ahí pueden Este Pueden decir O comentar Acerca De la transmisión Probeban el stream Si es que Pueden Y Para que venga más gente A ver Entonces recuerden Tenemos Ser contra Terra En el siguiente juego Y este Bueno Es lo que Es lo que Sigue Entonces si Yo calculo Unos 20 minutos Más Digo 30 minutos Yo creo Algo así Lo que preparan Cambian La configuración Conectan sus teclados Hacen pruebas Etcétera Entonces Si quieren Si quieren ir A hacer sus diarias Ahí de De War of Warcraft O de Hearthstone O de Lo que sea que jueguen Yo creo que Les da tiempo El mañanero También da tiempo Bueno Ahí está señores Yo creo que Vamos a mandar A un Baxian Saludos Besitos también Vamos a mandar A un corte Señores Y regresamos En un instante Así que Yo soy Oros Y ahorita Nos vemos Pbz En un corte Sí, 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 sí. Sí, sí. Oh, yeah. I mean, I think, you know, you always have these, like, ideas of where players are at going into this. I agree with Kevin's criticism of rain. I feel like this is that inconsistent rain that unfortunately does pop up every once in a while. He's been to MLGs. You know, he's been to foreigner events, so it's not like we can make the old excuse where we're like, wow, he's traveled to Poland, so the poor guy's tired. Maybe that's the case, but he's used to it, you know? I think this was a case of the little mistakes that Kevin was talking about, and of course it does happen, but it's inexcusable. That aside, Fantasy is not making those mistakes, I think is what we would say. He was the one that was driving the wheel, pushing the pace in this, and even little subtle things like waiting to reveal the second bunker. It was seconds after that Nexus goes down in Game 3. I'm done thinking that's just a mistake that Fantasy just got lucky on. I'm pretty sure he actually had that timed out expertly well, and he looks to be really dangerous with these builds that he's got crafted down. I do think, like, there was a moment in Game 3 as well, since that's prep, you know, it's a deciding game, so we should talk about it a little bit as well. Our commentator, Johan Merlot, he kept saying, cancel the Nexus, cancel the Nexus. And at first I was like, maybe he should, maybe he shouldn't, but later on it turned to be that Johan was 100% right, that, like, he should have canceled the Nexus, because there was twice a moment where he could have at least queued up two Zealots. I know you'd rather have Stalkers, but he couldn't mine Stalkers because he took the left gas. You know, this is perhaps a future note for all of us. If we ever play Vani Research Station, let's take the right gas instead, because then it won't be a range of the bunkers. So Rain had to rebuild that assimilator as well, and he wasn't mining gas for a while because he had to pull those probes all the time. But still, if he would have canceled the Nexus, at least you have two Zealots, and maybe then he has two Zealots, and then finally he had another Stalker, and then I think he could still defend, you know. Yeah, it's not going to be great, but Fancy doesn't have a great economy either, or any tech, so it would have still been very playable even when he was on one Nexus. So I think Johan was 100% right on that. And, you know, just like to mention, the final small thing, even when the second Stalker popped after he lost the first one, which should have also not happened, by the way, you should not lose Stalkers in your main base. But after he lost that one Stalker, when he finally waited, he waits, he waits, he waits, the second Stalker pops, and he pulls the probe immediately, and this Stalker is still Miss Rally, to, you know, like, this far on the screen behind the middle line. It's hard to put it in distance. Entonces, estamos de regreso, entonces, estamos, bueno, están hablando de precisamente lo que comentábamos en la narración, que es, como vieron en la repetición, el bloquear en la rampa, el estar haciendo el mayor tiempo posible, que a fin de cuentas, aún así, Rain terminó perdiendo. De hecho, Rotterdam comentaba que para un Protoss perder la cantidad de CVs que perdió en los tres juegos era o es imperdonable. Esa fue la palabra que usó, que es imperdonable, ¿no? ¿Por qué razón? Porque un jugador del calibre como Rain no puede permitirse esto. Si hay jugadores, por ejemplo, en Master o en Diamante, a los cuales a lo mejor de repente te pasa esto en Ladder, bueno, tratas de prevenirlo para la próxima, ¿no? Pero como un jugador arriba de nivel de, o al nivel de Grand Master, digo arriba porque estos jugadores ya tienen experiencia en GSL, en varios torneos que ya, digo, fácilmente le podrían ganar a cualquier Grand Master. No conocido, obviamente, es imperdonable, es lo que comentaba Rotterdam. Y creo que tienen razón. Entonces, bueno, ahí tenemos el trofeo una vez más. Buen trofeo. Recuerden que las transmisiones de los demás juegos empiezan el día de mañana, League of Legends, Hearthstone, también me comentaba, me comentaba lo que estará el domingo, me parece. Entonces, bueno, estamos nada más ahí checando hasta a los jugadores. Ahí está Snoot, comentando más. Snoot, que es un jugador bastante bueno, Serg, que el cual es, digo, es también reconocido como de los mejores foráneos en el jugando Serg, así como Scarlett, que también la reconocen mucho. Creo que Scarlett tiene tiempo, que no veo juegos y no sé qué está haciendo en realidad. Pero, digo, se les reconoce porque son bastante buenos. Entonces, ya como comentábamos, vamos a ver a Dark en un instante, en unos 20 minutos, ya calculo. Y será el buen Teja, que también el Teja también es reconocido como los mejores Terrans. Él sí es coreano, obviamente no coreano. Entonces, una vez más, Corea contra Corea. En estos brackets de finales, que siempre están llenos de coreanos. Siempre, 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 siempre. No puede faltar ahí. Y la mayoría de las veces se los lleva un coreano. Entonces, bueno, digo, ¿qué se le puede hacer más que practicar más? No sé si en la escena de League o de Hearthstone me parece que no dominan ahí. Y la última vez que vimos, creo que en el BlizzCon, fue que ganó Firebat. Pero ese Firebat no es el Firebat coreano, obviamente. Es de Estados Unidos, creo. Y creo que fue el que ganó. Entonces, hasta ahorita Hearthstone no está, digamos, dominado por coreanos. Heroes apenas empieza. Heroes apenas va en crecimiento. Pero todavía no hay muchos torneos. Torneos. Y bueno, parece que nos vamos a ir a un pequeño comercial, señores. Así que vamos a cortar por un momento. Y volvemos con ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.